Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Un gran médico y con un relato que compartir con los televidentes de Canal 14. Ese es el doctor Benjamín Muñoz Retana. Nació en 1940. Su pasión, la medicina. Estudió lejos del Valle del General, pero el sueño de regresar siempre estuvo vigente hasta que lo cumplió. Yo estudié aquí hasta el bachillerato. En el año 60 me fui a San José y regresé en el año 69. En el año 68 me gradué de médico y cirujano. Y en el año 69 conseguí, por una casualidad, porque yo quería venirme a San Isidro a trabajar. Pero en ese momento el Ministerio de Salud me dijo que no había plaza libre aquí. Y me iban a mandar a Liberia y estuve hasta en Liberia conociendo. Pero de pronto el doctor Rodó, que era el que maneja eso, me llamó y me dijo que la plaza había quedado libre, la de la unidad sanitaria. Y yo vine acá en enero del 69 como director de la unidad sanitaria de San Isidro de Janeiro. Recuerda sus inicios en las labores de medicina. Empecé a trabajar haciendo guardias. Trabajaba en la unidad en la mañana, en la tarde y en la noche hacía guardias. Rotando con el doctor Miranda Vargas, con el doctor Ramírez Beirut, que eran los de más antigüedad. Y ahí empecé a trabajar. Entonces trabajaba en las dos partes. Este gran hombre y de gran trayectoria viene de una familia amplia. Y por eso los recuerdos de la infancia son muchos y buenos. Era una relación familiar muy bonita. Era un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Muy, muy pequeño. Y mi abuelito, que murió muy joven, pero ya había hecho cierto, digamos cierto, levante, levantó de la condición de agricultor y montó una pulpería. Entonces ya él tenía un poquito de economía. Entonces no se veía tan mal, ¿verdad? Ya se encuentra retirado y está satisfecho con lo realizado hasta el momento, pero aún con mucha energía. Yo soy pensionado, entonces tengo tres cosas. Primero, que siempre he sido muy positivo en todo, porque hay que tener mucho cuidado cuando uno se pensiona. Y además que ya yo tenía dos cosas que siempre fortalecí. Uno era la consulta privada y la otra es una finca que mantengo hace muchos años, 40 y yo estoy en. Además, aquí en la casa tengo mucho terreno y muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces yo me mantengo muy activo. Hace 15 años, para decir justamente, me llamaron a que integrara la Junta de Salud del Hospital Escalante Prailla. Yo nunca trabajé con la caja, pero yo dije, bueno, ahí, si hay que trabajar en nombre de los asegurados, me meto. El doctor Benjamín Muñoz Serretana en Tras las Huellas de la Historia. Lunes 5 de febrero a las 5 de la tarde y viernes 9 de febrero a las 8 de la noche. Por TV Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, anécdotas. Sonajes, vivencias, anécdotas. Señor, vivencias, anécdotas. Sonajes, vivencias, anécdotas. Sonajes, vivencias, anécdotas. Somos ocho jó awardos. Seis belle Musik. Pastor limitations.